Montoya, si fuera Horner le diría a Williams, quédate con Colapinto y dame a Sainz. El piloto colombiano compartió su plan para que Red Bull y Williams puedan tener a Carlos Sainz y Franco Colapinto en la parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1. La actualidad en la Fórmula 1 está llena de rumores y conspiraciones sobre lo que veremos en la parrilla de 2025, puesto que Sergio Pérez, a pesar de que tiene su asiento asegurado, algunos creen que tiene la amenaza de Franco Colapinto, quien tendrá que dejar su hueco a Carlos Sainz en el conjunto de Grobe una vez que acabe el año. Uno de los que opinó sobre lo que se verá en la siguiente campaña fue Juan Pablo Montoya, que aconsejó a Red Bull hacerse con los servicios del español para que en Williams tengan al argentino y además puedan conseguir algunos millones para sus arcas. Si yo fuera Christian Horner y el director de Red Bull, iría a Williams a decirles, mira, estáis contentos con Colapinto, quédate con él y dame a Sainz. Porque me voy a tomar el riesgo de reemplazar a Checo, que es experimentado en Fórmula 1, ha ganado carreras a poner a un novato contra Max Verstappen. Un novato contra Albón es duro, pero se puede, y mira que Albón, siempre que ha estado bajo presión y ha tenido un compañero rápido, se ha estrellado y lo sigue haciendo, indicó a W Radio Colombia. Max no se equivoca y no falla, por lo que es complicado. Personalmente, si fuera Christian Horner, le diría, tanto te gusta Colapinto y quieres hacerle crecer. Yo conociendo a Carlos, Sainz, creo que le ha dicho a Williams que firmaba por ellos, pero si no gana o hace podios, si alguien me ofrece algo, todos los años me puedo ir. Entonces podrían decirle, a Williams, podéis perder a Carlos ahora o en un año, ahora os quedáis con dinero y el año que viene sin dinero. Si fuera así, esa es la jugada que haría para Red Bull, no iría a por Colapinto, iría a por Carlos, continuó el colombiano que pudo conseguir hasta 7 victorias en el Gran Circo. Además, Juan Pablo Montoya habló sobre la situación de Sergio Pérez, al que le encontró una gran diferencia con Daniel Ricciardo y el motivo por el que sigue en la parrilla. El problema es el mismo, creo que, Checo, sigue ahí e insiste para el próximo año, y yo lo dije, creo que estará en la parrilla el próximo año, no creo que del brazo a torcer y se rinda porque sí. Y la diferencia con Ricciardo es que, Checo, trae dinero. Ah, Checo, le atacan a matar, creo que todo el mundo lo quiere fuera, que se lo merezca o no, no lo sé, no se sabe lo que pasa a puertas adentro, pero mucha gente está esforzándose para poner a otro piloto ahí. Esa es la única oportunidad que tiene Colapinto de estar en la parrilla, pero yo creo que tiene la posibilidad de quedarse en Williams si se llevan a Sainz, dijo. Checo, no hizo un mal trabajo. Pasamos a la siguiente noticia. Ferrari F1 revela al sustituto de Carlos Sainz en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi. El italiano Antonio Fuoco tendrá la oportunidad de pilotar el SF24 de Carlos Sainz en la primera sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi. El piloto italiano Antonio Fuoco será el encargado de reemplazar a Carlos Sainz en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario de Fórmula 1. Tal como informado el portal WebModeSport, el equipo habría seleccionado a Fuoco en lugar del habitual Oliver Bearman, dado que éste ha perdido su estatus de Rookie, condición necesaria para participar en estas sesiones determinadas por la FIA. ¿Por qué Fuoco? El piloto británico había sido inicialmente previsto para la sesión. Sin embargo, al haber completado tres grandes premios completos, ya no se le considera novato. Cabe recordar que su primera gran aparición tuvo lugar en Arabia Saudí sustituyendo a Sainz, luego reemplazó a Magnussen y completó su tercera carrera en Brasil. Tras el Gran Premio de Sao Paulo, Bearman superó el límite permitido. Sin embargo, esto no será un problema para él, dado que el próximo año conformará la dupla titular de Haas junto a Esteban Ocon. En su lugar se ha designado a Fuoco, de 27 años. El piloto ha estado asociado a Maranello en distintas competiciones, como el actual Campeonato Mundial de Resistencia con el Ferrari 499p, junto con el que logró una destacada victoria en las 24 horas de Le Mans de este año. Una gran oportunidad en Abu Dhabi. Esta circunstancia será una oportunidad única a Fuoco, que ha sido piloto de desarrollo de Ferrari y ahora tendrá la ocasión de volver a subirse a un F1 en Jazz Marina. Aunque este monoplaza es muy distinto al que viene habituado, esta sesión de libres podría ser uno de los momentos más importantes de su carrera. El italiano buscará hacerlo de la mejor forma posible y así conseguir afianzar su relación con la estructura de cara al futuro. Pasamos a la siguiente noticia. Carlos Sainz, dolido con Mercedes y Red Bull, sigo sin poder entenderlo. Tras confirmarse el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, Carlos Sainz se convirtió en la estrella del mercado de pilotos. El español ha hablado del proceso de negociación con los equipos grandes y porque fue Williams quien finalmente le fichó. El día que Ferrari le comunicó a Carlos Sainz que no seguiría adelante con el proceso de renovación de su contrato, fue uno de los más tristes de su trayectoria deportiva. No en vano, el madrileño se había integrado la perfección en el equipo y sentía que, tras cuatro años de trabajo duro, las cosas podían empezar a funcionar de verdad en 2025, pero Lewis Hamilton se interpusó en su camino y solo quedaba pasar página y buscar un nuevo destino. Las opciones obvias eran dos, Mercedes y Red Bull, que contaban con asientos libres para la temporada que viene y le podían ofrecer lo mismo que Ferrari, la posibilidad de luchar por podios y victorias. Durante meses, tanto Mercedes como Red Bull valoraron a Carlos Sainz como acompañante de George Russell y Max Verstappen, respectivamente. Pero, finalmente, Toto Wolff decidió hacer la apuesta de su vida con Andrea Kimi Antonelli, un joven de 18 años con apenas un año de experiencia en la Fórmula 2. Por su parte, Red Bull renovó su confianza en un Sergio Pérez que, de momento, no la ha convertido en resultados convincentes. Carlos Sainz no entiende a Mercedes y Red Bull. Las decisiones tomadas por Mercedes y Red Bull han sorprendido a muchos, que no entienden que equipos de este calibre tomen semejantes riesgos ante la amenaza de McLaren y Ferrari con sendas parejas de pilotos de calidad y rendimiento contrastados. Tampoco Carlos Sainz lo entiende, admitiendo que ser descartado por ambas estructuras dañó su ego. Me dolió en ese momento. Todos tenemos egos, y yo tengo un ego de piloto. No podía entenderlo en ese momento. Todavía no puedo entender ciertas elecciones que la gente ha hecho. Sin embargo, con el paso del tiempo, el madrileño afirma que ha he encontrado la paz y soy un verdadero creyente de que si no voy a esos equipos, es porque la vida simplemente no quiere que esté allí. Algo más vendrá después de eso, que en realidad resultará ser bueno. Williams, el equipo adecuado para Carlos Sainz. Así las cosas, Carlos Sainz tuvo que conformarse con uno de los equipos de la parte baja de la parrilla. Concretamente, Alpine, Saubero Williams. Tras meses de incertidumbre, finalmente el piloto español optó por aceptar la oferta de Williams, un equipo histórico en horas bajas, pero que ya ha iniciado un ambicioso proceso de reconstrucción. Carlos Sainz admite que la negativa de Mercedes y Red Bull le colocó en una situación complicada, pero, al mismo tiempo, crea un desafío aún mayor en mí, y me emociona aún más por Williams. Williams es el equipo que ha invertido en mí, que me ha respaldado desde el principio. Los que vinieron a mí hace un año completo, y eso realmente me emociona mucho, afirma Carlos Sainz. Me dije, Cuando la temporada 2024 termine el próximo 8 de diciembre en Abu Dhabi, Carlos Sainz dará por terminada su etapa en Maranello y comenzará a pensar únicamente en Williams. Incluso, el equipo británico ha confirmado que ya negocia con Ferrari la cesión del madrileño para el test de final de temporada en ese mismo emplazamiento. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.